El nombre de Jacqueline Anderes se escribe con letras de oro dentro del mundo del espectáculo. Con más de seis décadas de histrionismo, la primera actriz regresó a los escenarios teatrales con la puesta en escena El Inconveniente, donde demuestra una vez más por qué se ha convertido en un referente del entretenimiento en nuestro país. En exclusiva, nos abrió las puertas de su casa para celebrar junto con nosotros y todo su público 66 años de carrera ininterrumpida. Elegante, sofisticada, con ese porte que desde los 20 años la ha caracterizado, nos relata cómo fue regresar al escenario tras esta pandemia. Y después de 66 años de trabajar, como tú comprenderás, yo gozo mucho el teatro y sobre todo después de haber tenido este evento espantoso que tuvimos, volver a estar en un escenario donde pensabas que a lo mejor ya no ibas a estar y decía, Dios mío, que me dé tiempo, que me dé tiempo. Recordó cómo fue que inició en este medio del espectáculo tan competitivo, pero que tuvo ángeles que le tendieron la mano y quienes no la soltaron para convertir en lo que es una de las más grandes actrices de nuestro país. Hasta que, bueno, duré 10 años para que me dieran el estelar. El protagónico. El protagónico. Y pues más o menos así fue mi vida, mira. Empecé de extra, después ya decía una palabrita, después ya decía dos, y hacía teleteatros. Pues entré con Cachirulo, me metió Guillermo Aguilar, que era el príncipe, que en paz descanse, que fue mi íntimo amigo toda la vida. Este, y pues ya empecé a hacer los teleteatros, de los teleteatros, y todo esto lo dice uno rápido, pero en esos interés, 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 interés. En ese interés, este, hacía yo teatro, me fui a hacer a suplida a Lorena Velázquez, en una cosa, a Ciudad Juárez, Alonso. Mira, yo le debo mi carrera. A don Ernesto. Primero a don Luis de Llano Palmer, después a Ernesto Alonso, que ya no me soltó nunca más. Hasta las últimas novelas de don Ernesto, usted estaba siempre en el elenco. En todas, en todas. Ajá, recuerdo. En todas, en todas. Se casó solamente una vez en su vida, con el productor José María Fernández, a quien conoció justo el día que enebo en la Ciudad de México, en enero de 1967, convirtiéndose en su historia de amor mejor contada. Estaba platicando y esto, que lo otro, y caca. Y me dice, oye, ¿tú te casarías conmigo? Sí, claro. Lo pensé dos minutos, porque me agarró de sorpresa. Y le dije, sí. Y dice, bueno, nos casamos en 15 días. ¿Y se casó en 15 días? Dijo ocho. Ok. Me dijo ocho. Ajá. Pero nos casamos en 15. A los 15 días de conocer a José María Fernández Sonsaí, me casé con él. Y hicimos, no teníamos ni para los anillos, ni para nada. Él tenía que cobrar unas películas. Ajá. Que hacía papi porro para César Costa y eso. Este, tenía que cobrar un dinero. Y le digo, mira, yo también tengo que cobrar, entonces yo pago la cena y tú lo salí. Madre de la también actriz Chantal Andere, Doña Jacqueline tuvo muchos éxitos tanto a nivel profesional como personal. Gozaba del éxito y el reconocimiento a nivel mundial. Su familia la tenía más unidad que nunca y no podía pedirle más a la vida. Hasta que la muerte llegó. Primero su esposo y años más tarde su madre, su aliada de toda la vida. A su edad, se sabe en paz con la vida y no le tiene miedo a la muerte. Eso sí, asegura que mientras tenga fuerza y ganas, seguirá arriba de los escenarios. Con el temor de esta enfermedad. Si algo me pasara, pues yo ya, ya viajé y tanto no lo hubiera querido. Porque se fue José María y pues, ya viajé después con unos amigos. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Ella es Jacqueline Andere, una estrella que ilumina y da cátedra en cada actuación.